Buenos días, estamos con Ángel Hernández que viene desde Bogotá. Vamos a hablar con la empresa Quindío Aventurado en Bonavista, Quindío. Mi nombre es Juan Manuel, sosténme la cámara. Voy a hacer un video, un chequeo en video. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce por acá. Vamos listos. ¡Vamos! En este viaje de cafetero en general vas a ver mucha guadua y la guadua es muy importante para preservar el agua en la tierra, las llamamos las fábricas de agua. Hay un café muy importante. Me llama San Alberto, esta es la finca de hoy, es su propio café y ellos han ganado muchos premios internacionales de calidad de tal. Ustedes nos han posicionado muy bien al gobierno internacional y como tal. Los que yo no viven en San Luis, la llevo seis años viviendo acá en Bonavista. Ahorita estoy viviendo en la pincita. Mira la que tiene los plásticos, unos ocho de plásticos y una puntita roja. Y hay una casita al ladito. En esa casita digo yo. Y ese es el pueblo, mira. Tiene forma de cabeza de burro. La trompa allá en la pieza de burro. Muy a propósito para el cesebre. Ya que tenemos un pollo de naranja y aguacate. Esto de aquí es plaza. Es café. Esto es una zona muy rica. Mira ya se debe mejorar, venga ya. Y al frente le damos el patrón. Lo que se ve allá es el patrón de farol. Esta es la que me damos la que estuvimos al principio. Sí. La piña si es exportación gran parte. Es la piña de la niebla. No sé a qué mercado irá hacia Estados Unidos a Europa. Ahí sí no sabría decirlo. Yo creería que ir más a Estados Unidos. Porque Europa se suple mucho de África. Por cercanía. En África les queda mucho más fácil. Y los productos perecederos. Y de mejor estructura. Si yo de cerca el viaje. Mucho mejor, ¿cierto? Mira aquí estamos pasando la moneda. Vamos a mañana. Vamos a la izquierda. Mira que fácil es. Vamos a la izquierda.